¿Qué son los ligamentos radiocarpianos? ¿Dónde se encuentran y qué funciones van a tener? Bueno, pues vamos a ver que estos son unos ligamentos que los vamos a encontrar en la cara anterior y posterior del carpo. Son muy sencillos de entender y de saber dónde están porque el propio nombre ya nos está diciendo de dónde a dónde van. Es decir, los vamos a encontrar desde los huesos del carpo, de los huesos de la primera fila del carpo y van a ir de ahí hacia el radio y los vamos a tener también en la cara palmar, la cara anterior y en la cara posterior o dorsal. Entonces, básicamente la función que van a tener estos ligamentos es de dar estabilidad a la muñeca, porque evidentemente por donde están situados lo que nos hacen es que nos permiten los movimientos de muñeca, tanto la flexión, la extensión como la supinación, pronación y luego las desviaciones radiales y cubitales, pero nos van a limitar para que esos movimientos siempre sean fisiológicos, es decir, que no haya un movimiento más allá de lo que debería. Entonces ahora te voy a poner el software de anatomía y así te va a quedar más claro exactamente dónde están estos ligamentos y cómo son. Los vemos aquí ya dibujados, ahora me estoy yendo a la cara palmar para que se vean bien todos los de la cara palmar. Ahí lo tenemos en amarillo. Como vemos, son efectivamente muchos ligamentos que van a ir juntándose desde los huesos del carpo hasta el hueso radio. Ahí vemos el radio y todo esto, si hacemos un poquito de zoom, son los huesos del carpo que nos forman ahí la articulación de la muñeca. Y luego si nos vamos a la cara dorsal, ahí tenemos el otro ligamento que nos queda. Lo mismo, desde el radio hasta huesos del carpo. Ya está aquí la información acerca de estos ligamentos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.